Bueno familia, pues arrancamos ahora sí que el Be Yourself. Empezamos, Car Parco Iris, octavo aniversario, mozoncillo. Justo terminamos de aquí, no vamos a ir para Ciudad Real, para Pedro Muñoz, para el plan. Así que nada, vamos a ver cómo está eso. Gracias por ver el video. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hemos terminado empapados. Pero bueno, es lo que toca. Ponemos rumbo a Ciudad Real, tres horitas que nos quedan de coche. Hola. La niña de mis ojos. Qué tonto. Y eso, vamos a poner ya para allá porque no llegamos, que no nos da tiempo más. Tiqui, 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 tiqui. Haceis de playa de esto, de tormenta de playa, mozo. Hemos parado en la atalaya 24 horas, a ver si no vamos a cenar. No sé dónde estamos, aparte, pero bueno, a la salida de Madrid. Y nos quedan una hora y media, más o menos, por ahí. ¿Quién ando? No. Está chulo. Quedando a las dos de la mañana. Pero bueno. ¿Dónde está, miño? La puerta de la discoteca que he venido dormido. Y no son horas, la verdad, son las tres de la mañana. A ver si vamos ya al apartamento a darnos una duchita. Y despejamos un poco porque hemos doblado. Subiendo al apartamento, segundo C. Cuatro, cuatro y media empezamos a pinchar. Así que... No, para, paura. No. ¿Qué edad hay, señor? Las cuatro y media. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Queremos entrar. Nos queremos ir a la cama. Hace fresquito, hoy hace bastante aire. Bueno, a ver qué tal pinta esto. Nos han dicho que tienen 500 entradas vendidas. Así que vamos a ver qué tal está todo. Y para adelante con ello. Vamos. Vamos. El año pasado hicimos de cuatro. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Que hace dum, 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 dum. Que hace, pa, 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 pam, pa, pa, pa. Que hace dum, dum. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! ¡Gracias! Plum y ceremonias ¡Luna! ¡Terminamos! ¡Luna! ¡Es sólo momento para ir a cobrar y a la cama! ¡ fifa! ¿ forty hasiction? ¿Qué haces? Hoy se deben Es aceite vivir Una buena porra ahí con crema y chocolate Le das tú solo ¿Estás rico? ¿Y tú? Yo me estoy esperando Adiós Qué bonitas vistas A la playa A la playa Ay, 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 lupita Si, que, si, que, si Que, si, que, si, que, si Que, si, que, si, que, si Ay, ay, ay Así es esto Bueno, a ver ¿Qué hora es? ¿Y qué coño está pasando aquí? ¿Qué hora es? Ya casi la hora de irnos ¡Españoles! Tengo algo que deciros O sea 9 y media Yo creo que es la hora de ir a mirar mi pizza Al microondas Ah, pues lo mismo, sí, eh Metas a ver Pues se ha puesto contento cuando has entrado ahí Se ha puesto Más contento que el que ha ligado contigo, ¿no? ¿Qué ha pasado, Paola? Que yo no estaba Que Miriam le ha invitado a comer huevos rotos Que Miriam le ha invitado a comer huevos rotos Pero así, por la cara Pero me han dicho dónde le iban a romper los huevos Que se quita ¿Cómo te puede caer una pizza a estas horas? Que son las 9 de la mañana Sergio Joder, todo molesta, macho Me como una pizza, las molesta Me como a ver los looney tunes, las molesta Y nos va a tomar por culo Tener dos camas, a mí déjame en paz Como si ya te vas a atravesar, eh A ver si os ha cortado la trofía, hombre Quiero hacer una chupatita de mi joy joy Te das cuenta que yo no bebo, ¿verdad? A ver si me viese Paola está aquí y no quiero entrar Porque, no, quiero despertar Pero... Está muy doloroso Vamos a ver qué hace, Paola Te... El Michi está descansando ¿Ves? 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 ¿Vas? 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 героia ¿Vas? Prozentem W a s el 3 de la mañana estamos en la ataraya donde hemos parado antes a comer y el niño donde está? dormiendo en el coche es que es la hostia a cenar, a desayunar ¿te crees que puede estar así este tío? buenos días buenos días, dice no sé qué es la hostia podían ser los coches tan bonitos que vienen de China es con mucha vida no sé qué es la hostia